Muy buen día a todas y todos. Es un gusto enviar un cálido saludo desde Guatemala, país de la eterna primavera. Para mí es un placer poder platicar respecto a la situación del Bicentenario y comentarles un poco acerca de cómo se vive acá en Guatemala una fecha tan importante como esta, por lo convulso y emocional que puede ser, que puede traer, porque Guatemala es un país muy herido desde su historia. Es un país con muchísimas falencias a nivel global. Su impunidad, su corrupción son bien conocidas en muchas latitudes y no es algo de que nos podamos enormillecer. Sin embargo, entre todo lo positivo que puede haber realmente con la festividad, siempre menciono que es unas personas y las manifestaciones artísticas que estas personas desarrollan el principal motor para poder alejarnos un poco de estos 200 años de crueldad, de impunidad, de injusticia, porque es muy importante mencionarlo, no es un festejo per se, pero es una situación que nos permite generar diálogo, comunidad y de alguna manera hermanarnos con el resto de Centroamérica. Así que quiero comentar un poco acerca de lo que hay dentro de la antología. De parte de Guatemala, la participación ha sido muy bien recibida. Tenemos de entrada un retrato de nuestro premio Nobel guatemalteco y el único premio Nobel literario que tiene Centroamérica hasta la fecha, Miguel Ángel Asturias. Este retrato fue hecho por la maestra Luz María Ori y es la puerta de entrada a esta antología en la sección Guatemala. Es una magnífica técnica de grafito y pues luego de esto aparece el ensayo que habla acerca de estos 200 años de recrudecimiento histórico, vistos desde mi óptica, colocados en esta perspectiva de balanza de que tenemos por un lado todo lo negativo que la historia y la política o la misma economía ha jugado en contra para el país, versus el lado positivo, las manifestaciones artísticas y lo bueno que se ha hecho por parte de personas de manera muy individual acá en el país, en Guatemala, para destacarse a nivel global. Luego de mi texto aparece el maestro Rudolfo Gómez Rivas, quien desde Huehuetenango trae los textos El extraño suceso del pájaro y Lo más cercano a una venganza. Textos de muy buena brevedad. Yo diría que en esos cortos espacios de letras que nos permite, pues nos puede disparar a lo onírico y lo ficcional. Casi en el mismo sentido aparece el texto de Henry Vargas Estrada, él es oriundo de Izabal y él nos presenta el texto La esperanza de la hormiga, donde con un carácter también narrativo muy fluido, pues confronta las consecuencias de actos violentos con lo sobrenatural. Luego aparece acá de Ciudad de Guatemala la participación de la maestra Violeta de León Benítez. Ella, pues nos trae el relato wow y con cierta sátira nos muestra el desencanto por las noticias de actualidad que se viven hoy en día y el desconocimiento de nuestra propia cultura como guatemaltecos. Es un texto muy interesante. Alan Barrera también participa en la parte de prosa. Él trae dos textos muy cortos, El río y la belleza, donde de una manera muy inteligente aborda ciertas reflexiones de la pedosopopeya y la alegoría. También es importante mencionar que hay una parte de la antología que está compuesta por poetas. Y acá aparece desde Xuchitepeques la figura de Valesca Monterroso, a quien tengo muchísima admiración y pues manifiesta de manera muy abierta la emancipación de la mujer con un cierto erotismo, con los textos Amor de Sal y Miel y Entre tu cuerpo y el mío. Dos textos muy interesantes y muy desbordados de sentimiento y de emoción, pero que realmente le brindan una voz perpetua a las mujeres guatemaltecas per se. También aparecen los textos acá del maestro Gustavo Adolfo Bracamonte Cerón, que pues él desde Chiquimula representa como esta resistencia centroamericana, que ese es de hecho el título que utiliza para su poema a dos partes. Un texto muy interesante, con mucho compromiso y denuncia social respecto a este sentido de independencia, que pues nos hermana de alguna manera en un sentir colectivo guatemalteco. También acá aparecen dos personas radicadas en distintos países. La primera de ellas es Magdalena Herrera, ella es guatemalteca, radicada en Estados Unidos, y propuso los textos Cómo voy a escribir 200 años de aterosidad y Mundo en Llamas. En ambos textos pues se nota la calidad poética que ella tiene y pues son poemas donde habla tanto de este enfrentamiento de vida de campo y una regresión a sus travesuras de infancia, muy interesantes. También en esta misma línea aparece la poeta Lorena Pineda, ella está radicada en Argentina, y nos muestra pues un muy excelente uso de recursos poéticos para hablar o describir la política nacional, las condiciones de nostalgia por el territorio del que se siente arrebatada, y una manifestación de patria cuerpo muy interesante con autoexilio y antipatria. Y la última persona en participar acá en esta sección de poesía es Pablo Bejarano, de Zacatepeque, con los textos Panorámica y Eres un astro. En ambos casos pues se muestra una gala con la poesía métrica y también engrandece la figura del ser amado. Textos muy interesantes. Luego para finalizar la parte del apartado de Guatemala aparece el gran y reconocido pintor Quetzalteco Roberto de León, un amigo entrañable a quien debemos incluso la participación por Guatemala para la portada. Lamentablemente no quedó en este concurso como uno de los primeros lugares y sus obras se encuentran al final pues muestran este apego realmente patriótico de emoción independentista con su técnica de acuarela. Sus dos obras que aparecen son Pareja con Flores y la otra es Mujer con Bandera y en ambos casos es una exaltación a la flora, a la juventud y son muy acordes a la temática que manejamos acá en Guatemala con ese sentir del Bicentenario. Así que muchísimas gracias a ellos por su participación y muchísimas gracias a ustedes quienes nos ven desde ciertas latitudes de este globo terráqueo. Muy contentos de poder participar porque no es un festejo sino que para nosotros se volvió una situación de denuncia y de compromiso social que es necesario contar desde el recrudecimiento de nuestra historia. Un saludo.